La primera granena que compuse fue todo el diante de cerrar el libro, murió Enrique Morente, el maestro Enrique Morente, y tuvo que parar el libro y dar un cambio para introducirlo a él, porque eso me parecía. Y entonces, en homenaje a Morente, voy a leer esta granena. Morente, la primera granena. Morente, la primera granena. Sobre la alhambra, cautivaba su hermosura, sobre la alhambra llora la luna, con su llanto va regando, esos jardines burjados llenos de alomas y encantos. Al maestro Enrique Morente. Enrique Morente, la primera granena. Anoche rosa, no te corté, quise dejarte vivir. Anoche rosa, no te corté, brillabas bajo la luna, con un hombro infinito y delicada ternura. Anoche rosa, no te corté, brillabas bajo la luna, con un hombro infinito y delicada ternura. ¡Ole! ¡Gracias! Ahora vamos a pasar a combinación a las perneras.